Bien. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos. ¿Qué tal? Sofie, Beto, ¿cómo está? Buen día. Bueno, Santi, repasando un poco los tweets, recién hablamos con Gabriela Esteves también de esto totalmente grave y que significa un repudio de todo el país y todo el mundo entero lo que ha sucedido hace su día o noche. ¿Qué tal? De lo que sucedió anoche en frente de la casa de Cristina. Yo he escuchado hoy a un colega decir, ninguno de nosotros somos ajenos a todo lo que se habla en las redes sociales, a todo lo que se está compartiendo por WhatsApp, todo lo que se dice sobre este suceso, pero creo que nosotros desde nuestro punto lo primero que tenemos que ver es los hechos que alcanzamos a ver y lo que las imágenes nos logran mostrar hoy y hablar en base a datos y hechos y esto nos muestra que hubo un atentado en frente de la casa de Cristina a las 20.52 cuando ella estaba previa a ingresar a su domicilio y que este intento de homicidio fue hecho por parte de una persona de 35 años con una arma que luego fue descubierta y que fue esta persona capturada por los propios militantes que se encontraban allí saludando a la expresidenta y a la actual vicepresidenta de la Nación. Estos son los hechos y esto es a lo que debemos remitirnos creo en el día de hoy sobre todo esperando el desarrollo de la investigación y de la información. Sí, bueno y también importante lo que suceda después ahora de esta reunión de gabinete, Santi también, ¿no? ¿Cómo va a tomarlo el presidente? Bueno, a ver, yo creo que en esto hoy también hay posiciones encontradas en cuanto a si debió decretarse o no feriado. ¿Qué va a hacer la CGT si el lunes va a dictar un paro general nacional? ¿Cómo va a ser la marcha de esta tarde? Y creo que en eso, creo que no cabe duda de que la gran responsabilidad hoy la tiene el presidente y quienes tienen mayor poder dentro del gobierno nacional, me refiero a los principales ministros, ya sea Mansur, Massa y los gobernadores también, en el sentido de tratar de que todo lo que suceda hoy tenga que ver con un hecho institucional y no con un hecho partidario. Bueno, me parece que el presidente hoy es el presidente de todos los argentinos y que hoy va a encabezar un acto, una manifestación de repudio o como se lleve a cabo allí en Plaza de Mayo, como un acto institucional. Creo que quienes quieran hacerlo a nivel partidario, creo que deberían ser otros, pueden estar a cargo de los diputados del Frente de Todos, de los militantes de la Cámpora, eso debería correr por carriles absolutamente separados. Por un lado, lo institucional debería estar muy claro qué es lo que hace el gobierno y por otro lado, lo partidario, cada uno que haga. Hoy veía Luis Juez, tenía programado desde hace una semana ya una reunión de la tarde, la suspendió para tratar de no sumar dramatismo, de no sumar problemas a todo lo que estamos viviendo. Creo que esa mesura, esa cordura, esos actos de responsabilidad son los que le caben hoy a los dirigentes políticos de nuestro país, más que intentar ver de qué modo sacan provecho o ver de qué lado se paran para analizar o sacar elucubraciones sobre lo que pasa. Santi, consultarte también, porque recién hablabas de lo que es el hecho puntual en sí, también de lo que puede llegar a pasar esta tarde sobre la lectura que va a tener la marcha. Ahora, el episodio en sí, digo, ¿qué lectura se puede hacer desde el punto de vista simbólico también? Porque es de alguna manera también un ataque a la democracia. Muchos de hecho lo han caratulado de esa manera que desde la vuelta a la democracia no ha sucedido un hecho semejante. Bueno, recién tenía unas charlas en privado con respecto a esto, con gente que descree de que esto haya sido realmente un atentado y que está todo armado. Y yo, desde mi lado, creo que sea como sea, ya sea que realmente fue un atentado o todas las sospechas que tiene cierta gente de que esto no fue real y que estuvo armado y demás, es un atentado a manipular la democracia. Nos guste o no nos guste, hasta que la justicia dictamine lo contrario, todos aquellos candidatos que desean presentarse en 2023 son candidatos. Todos los partidos políticos que representan a los distintos sectores de la sociedad siguen siendo partidos democráticos. Y es en este sistema en el que los argentinos, desde el año 83 de esta parte, hemos decidido vivir y convivir. Y creo que la convivencia de los distintos sectores y de las distintas posiciones políticas es lo que hace importante el desarrollo de la democracia. Entonces, si lo que pase, tenemos que aprender a convivir con eso y convivir con los que son enfrentamientos políticos que no nos convierten en enemigos. Esto, haya sido lo que haya sido, es un atentado a esa convivencia política. Muy bien. Santiago, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Santi, por tu tiempo. Un saludo. Bueno, ahí estaba Santiago Berioli, colega también del canal, conductor del foro. Conjunto con Andrés Ferreira, ¿no? Así es.